Desde el 12 y hasta el 15 de mayo, apicultores y artesanos de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Sonora, Tabasco, Yucatán, Zacatecas, Chihuahua, Estado de México y Guanajuato, ofrecerán sus productos en el Museo Nacional de Culturas Populares de la Ciudad de México. Con las exposiciones entre canastas, tenates y petates, y la Expo Miel, productores y artesanos muestran las bondades y el trabajo artístico realizado con productos naturales. Lo que tratamos es que la gente conozca, pruebe, que tenemos muchos tipos de mieles, tanto en sabores como en colores. Puede ser una miel clara, puede ser una miel oscura, dependiendo de la época de la floración, e inclusive de la tierra, dependiendo de los minerales que tiene la tierra en ese momento. Hay artesanos de diferentes partes del país, cada quien trayendo su cultura, su tradición, su historia, inclusive podríamos decir su arte, que generan en sus lugares de origen, y por medio de estos eventos se pueden concentrar en un solo lugar. Entonces, los invito a que vengan, pues si no compran, pues quiera que vengan a conocer, porque es importante muchas veces, ¿verdad? Lo que pretendemos es que la gente tome conciencia de que la abeja, en un momento dado, es vital para uno, por la polinización que hace dentro de la alimentación. Además de las exposiciones y venta de productos, se realizan actividades artísticas y culturales sobre temas apícolas y diferentes talleres para niños. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.